Lloro noches sin estrellas Tantita pena Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú así sin compasión Así, así sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena Así, así, así sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar sin tantita pena Dices que tus corazones te harán feliz Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú así sin compasión Así, así, así sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena Así, 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 así sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar sin tantita pena Lloro noches sin tantita pena Noche sin ti, sin amor Lloro noches completitas Así, 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 sin amor Lloro noches completitas Noche sin ti, lloro noches sin tantita pena Noche sin ti, y voy a verte llorar así, así, así Por la misma pena Y voy a verte llorar sin tantita pena